Hoy estamos viviendo aquí en la ULAR un día muy especial. Estamos haciendo una apertura por partida doble de dos importantes carreras de posgrado. El doctorado en Ciencias Jurídicas y la maestría en Derecho Procesal. El doctorado en Ciencias Jurídicas es el único y el primero que tiene el Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Estamos abriendo la primera corte y de la maestría estamos abriendo la cuarta corte. Es una carrera que ya tiene más de 10 años y para la cual han transitado cortes anteriores. Ambas carreras están acreditadas por Coneau y tienen reconocimiento oficial de su título por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Estamos muy contentos, estamos recibiendo nuestros alumnos de Catamarca, del interior de la provincia y también, por supuesto, de aquí de La Rioja. Y nos alegra mucho que en este año tan intenso, con tantos acontecimientos, la universidad se ponga de fiesta formando recursos humanos y abriendo estas dos importantes carreras posgrado, que la posesionan a nuestra querida UNLAR como una universidad regional que abarca y extiende sus puertas a toda la región, uniendo así a todas las provincias hermanas. Para la maestría hay que tener título de abogado con más de cuatro años de duración de la carrera. Y para el doctorado en ciencias jurídicas pueden ser abogados, pueden ser todos los otros títulos que corresponden a las ciencias jurídicas, como por ejemplo, pueden ser escribanos, licenciados en ciencias jurídicas. O sea, es mucho más amplia su apertura con respecto a los requisitos para los ingresantes.